Transmilenio contará con un nuevo sistema de puertas a partir de 2022. El contrato fue entregado a dos empresas y tendrá un costo de 52 mil millones de pesos. ¿Cuáles son esos principales cambios en la infraestructura del sistema masivo de transporte en Bogotá, Cristian? Juan, buenas tardes. Pues los principales cambios tienen que ver con un material más resistente y con un bloqueo de mayor presión en las puertas del sistema. La instalación será gradual e iniciará en las estaciones del centro de la capital. Transmilenio contará con 639 puertas nuevas automáticas con las que se busca disminuir la evasión del pago del pasaje y tendrán monitoreo en tiempo real para atender incidentes o fallas. Se busca ofrecer una mejor calidad de servicio para nuestros usuarios, ser más resistentes ante el vandalismo y adicionalmente mitigar la evasión. Las puertas deberán cumplir con las siguientes características, señalización luminosa y auditiva, perfiles antiaprisionamiento, un material de mayor resistencia que permita reemplazar los vidrios con láminas metálicas microperforadas, rieles superiores e inferiores y un sistema de bloqueo cuando la puerta esté cerrada. De nada va a servir cambiar las puertas o los sistemas si las personas seguirán evadiendo los pagos del sistema. Esto quiere decir que también tienen que arreglarse las taranqueras, la forma de ingreso y salidas, como también el sistema de seguridad propio. Estarán en las siguientes troncales, Carrera Décima, San Bernardo, Bicentenario, San Victorino y Las Nieves, Eje Ambiental, Museo del Oro y Aguas, incluyendo la estación Universidades, Caracas Centro desde la calle 72 hasta la avenida Jiménez, Américas, San Fasón y De la Sabana, Caracas Sur, Santa Lucía, Biblioteca y Parque. Se debe mejorar la forma de las estaciones, no únicamente para el tema de los colados, sino también para el vandalismo y situaciones adversas, destrucciones que sufren los inmuebles de Transmilenio. También debe haber una adecuación social. Se tiene previsto que los contratos queden suscritos antes de finalizar el año y la instalación sea gradual a lo largo de 2022.